Hola, yo soy Charly y bienvenidos a The Primera, el programa de redes sociales donde estaremos haciendo un repaso a los marcadores que nos dejarán los juegos de la jornada número 13 del torneo Clausura 2022. Antes de comenzar con la información, te hago la invitación que si aún no te has suscrito al canal, vaya si lo hagas. También puedes comentar, darle me gusta y compartir este video. Ahora sí comenzamos. Y para la jornada 13 del Clausura, 5 juegos se llevaron a cabo el pasado sábado 19 de marzo y el juego restante el domingo 20. Y el juego número 1 de esta jornada fue el partido que se llevó a cabo en Aguachapán, donde el 11 Deportivo se llevó la victoria por la mínima ante el Santa Tecla, el único gol anotado en este partido Marcelo Díaz al minuto 40. Y el juego número 2 de esta jornada fue el Clásico Nacional número 250, donde Aguila se llevó la victoria 2 goles por 0 ante Club Deportivo Faz. Los goles anotados en este partido por parte de Aguila, Maciel al minuto 53 y Medrano al minuto 62. Y el juego 3 fue el partido que se llevó a cabo en la cancha del Gregorio Martínez, donde Chalatenango terminó empatando un gol ante el Isidro Metapán. El gol en este partido por parte del Chalatenango, Pineda al minuto 71 y el empate de Metapán por Flores al minuto 90 más 1. Y el juego 4 fue el partido que se llevó a cabo en Usulután, donde Luis Ángel Firpo perdió 2 goles por 1 ante el Atlético Marte. El gol en este partido por parte de Firpo Williams al minuto 30 de penal y por parte del Atlético Marte, Cuestas al minuto 16 y Andrés Quejada de penal al minuto 50. El juego número 5 fue el partido que se llevó a cabo en la capital, donde Alianza se llevó la victoria 2 goles por 1 ante el Jocoro. Los goles en este partido por parte de los capitalinos Mercado al minuto 20 y Jacobo al minuto 85. Por parte del Jocoro el gol fue anotado por Machado al minuto 83. Y el juego número 6, el último de la jornada 13, fue el partido que se llevó a cabo en la cancha del Antonio Toledo Valle, donde Platense se llevó la victoria 1 gol por 0 ante el Municipal Imeño. El gol en este partido por parte de los gallos del Platense, Gilberto Baires al minuto 73 de penal. Y luego de haberse disputado la jornada número 13 del clausura 2022, nos dejó una cantidad de 12 goles anotados. Y luego de la jornada 13 del clausura, así queda la tabla general de posiciones. En el primer lugar Águila con 26, en el segundo lugar Chalatedango con 24, en el tercer lugar Alianza con 23, en el cuarto lugar Metapan con 19, en el quinto lugar Fas con 18, en el sexto lugar Platense con 17, en el séptimo lugar Marte con 16, en el octavo lugar Cocoro con 16, en el noveno lugar Once Deportivo con 14, en el décimo lugar Limeño con 12, en el onceavo lugar Luis Ángel Firpo con 11 y de último lugar Santa Tecla con 11 puntos. Y de esta manera queda la tabla acumulada, prestandole atención a los últimos cuatro lugares, en el noveno lugar Atlético Marte con 41 puntos, en el décimo lugar Metapan con 35, en el onceavo lugar Santa Tecla con 35 puntos y de último lugar Municipal Limeño con 26 puntos. Y de esta manera queda la tabla de goleadores, en el primer lugar Kevin Santamaría de Águila con 6 goles, en el segundo lugar Vladimir Díaz de Club Deportivo Fas con 6 goles, y de tercer lugar Andrés Quejada del Atlético Marte con 6 goles. Y ahora sí ya quedas al tanto de todos los resultados que nos dejarán los juegos de la jornada número 13 del torneo Clausura 2022. Si te gustó el video, de nuevo te hago la invitación a que te suscribas al canal. Nos vemos hasta la próxima y recuerda siempre que nunca nos falten los goles.